A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán de quién Pero si un atardecer las cardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer Gracias